¿Qué pasa con los compañeros? Y así sigue y esto aumenta cada vez más, dado a la pandemia y en todo lo que está sucediendo en este momento. En este caso ellos actuaron súper rápido, la eficiencia de ellos, dado a agilizarse, a moverse, todo fue rápido, en unos par de segundos. Ya nosotros nos bajaron, tratamos de comunicarnos con ellos y en cinco minutos ya estaban ahí en el sector donde nos habían asaltado, pidiendo como sea mi información para poder atrapar a los sujetos. El día de hoy, Carabinero de la 21 Comisaría Estación Central logra la detención de una peligrosa banda que se dedicaba en el sector occidente de la capital al robo de camiones con mercadería. A raíz de este robo con intimidación, Carabinero efectuaba diversas diligencias en el sector occidente de la región, logrando ubicar a estos individuos en el sector de Villa Francia, quienes se encontraban descargando la mercadería, llegando personal al lugar, logrando la detención de seis de estos individuos, quienes mantenían la mercadería en el interior de un domicilio que se dedicaba al lavado de automóviles, para posteriormente ser repartida esta mercadería en diferentes comunas del sector sur de la capital. A raíz de esto, se recuperó vehículos, carga y los alimentos que iban a ser distribuidos en diferentes centros y supermercados de la región metropolitana.